Una de las voces más icónicas del mundo de la lucha libre apagó su micrófono. Arturo el Rudo Rivera falleció a los 67 años. Las causas de su muerte se desconocen hasta el momento. El Rudo, como era conocido por apoyar al bando del mal en la lucha libre, tuvo la fortuna de narrar las batallas más épicas de la AAA y el Consejo Mundial de la Lucha Libre. La idea del apodo surgió junto al doctor Alfonso Morales. Arturo le propuso que él iba a apoyar a los rudos y Morales a los técnicos, dupla que marcó a la lucha libre mexicana. Desde la semana pasada, Rivera fue ingresado al hospital. No se dijo las causas de su ingreso ni su estado de salud. La información era reservada por sus familiares. AAA lo vetó por narrar las luchas de la competencia. Esto ocasionó un malentendido entre la empresa luchística y el cronista. Después, el mismo Consejo Mundial de la Lucha Libre lo vetó. El fiel seguidor del Atlante comenzó a trabajar en Televisa en los años 80 como reportero cubriendo el fútbol. De hecho, fue el encargado de seguir de cerca la organización del Mundial de México 1986. Fue hasta 1990 que entró al mundo de la Lucha Libre. El doctor Alfonso Morales, Miguel Linares y Raúl Sarmiento lo eligieron para narrar este deporte. Primero, narró el Consejo Mundial de Lucha Libre. Luego, pasó a la AAA, empresa fundada en 1992 por Antonio Peña. Los rudos, los rudos, los rudos, guácala de pollo, tengo miedo, miau, el que nace marrano muere cochino. Fueron frases que siempre serán recordadas por los aficionados del Pancracio. Descanse en paz, Arturo Rivera.